¡Suscríbete! 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 ¡Se recuperó de inmediato! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lily! ¡Gracias! No imaginé que podría ser tan poderoso Mi brazo, lo siento extraño La celda corporal está sobrecargada El dron también está inestable ¿Podré usar la sobrecarga otra vez? Tal vez una o dos veces, pero no más Ok, la voy a guardar